Análisis de la covarianza. Esto es cuando tenemos un análisis de la varianza con nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente o factor y le hacemos un control local, como cuando lo hacíamos con el bloque, solamente que el bloque es una variable cualitativa. Ahora lo vamos a hacer con una variable cuantitativa o regresora. A su vez recordemos que existía un supuesto de que no debía existir interacción entre el factor y el bloque. Ahora, cuando la variable es cuantitativa y tenemos una regresora, si existe interacción lo podemos incorporar al modelo y lo podemos controlar. Y si no existe interacción lo sacamos porque estamos buscando el modelo más parsimonioso. Además, agregamos el término de error o variabilidad no explicada. La hipótesis va a ser la de todo análisis de la varianza, que no existe diferencia entre las medias o los tratamientos, contra la alternativa de que al menos una media es diferente. La hipótesis de si la regresora es significativa ya se rechaza, porque ya sabemos que genera un efecto, como cuando lo hacíamos con el bloque. Lo agregábamos solo a los fines de reducir la variabilidad no explicada. Y por último tenemos una hipótesis acerca de la interacción, porque si existe interacción lo vamos a incorporar al modelo. Pero si esa interacción no existe, lo quitamos del modelo para hacerlo más parsimonioso. Los supuestos son los de siempre, que los errores tienen distribución normal, hay homogeneidad de varianzas y son independientes. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en el InfoStat. Cargamos los datos y acá tenemos un ejemplo. Se desea saber si el volumen de alimento ingerido de una determinada especie es diferente de acuerdo a si son hembra o si son machos. Por lo tanto nuestra variable dependiente va a ser el volumen de alimento ingerido. Y la variable independiente o factor va a ser el sexo con sus niveles hembra y macho. El control local lo vamos a hacer con el tamaño o longitud de los individuos. Porque sabemos que si el tamaño es diferente, la cantidad de comida que van a comer va a ser distinta. Lo primero que vamos a saber es si hay interacción o no entre el factor y la regresora. Nos vamos a modelos lineales generales y mixtos. Estimación. Le damos a OK y aceptar todo lo que aparezca. Y cargamos la variable dependiente. Cargamos la variable independiente o factor. Y cargamos la regresora que es nuestro control local o co-variable. Le damos a aceptar. En efectos fijos cargamos el factor. Cargamos la regresora. Y cargamos la interacción entre las dos. Con el asterisco. Nos fijamos que esté tildado hipótesis secuenciales y las marginales. Que es donde vamos a ver los resultados. Y le damos a aceptar. Y acá lo único que vamos a ver es si existe interacción entre el factor y la regresora. Para saber si incorporamos ese término al modelo o no. Y nuestro p-valor nos dice que existe interacción. Porque es muy pequeñito. Por lo tanto, si existe interacción. Lo incorporamos al modelo. Cuando hay interacción. El análisis de la varianza lo vamos a hacer en modelos lineales generales y mixtos. Si no hay interacción. Lo podemos hacer en una análisis de la varianza común y corriente. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser saber cuál es la pendiente de la regresora. Si hay interacción, la pendiente de la regresora va a cambiar de acuerdo al nivel del factor. Porque hay interacción entre el nivel del factor y la regresora. Va a haber pendientes distintas de acuerdo a si es macho o de acuerdo a si es hembra. Y queremos saber cuál es. Nos vamos a regresión lineal. Cargamos la variable de pendiente. Y acá cargamos la regresora. Que en este caso es longitud. O tamaño. Y lo particionamos. Por el factor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la regresión lineal. Es decir, estamos trabajando en el control local. Y lo que queremos saber. Es la pendiente. Pero para hembra. Y para macho. Porque sabemos que hay interacción. Entonces queremos saber para cada una. Cuál es la pendiente. Porque sabemos que van a ser distintas. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y en la regresión. Simplemente. Nos vamos a ver. La pendiente para las hembras. Acá están las hembras. Con una pendiente de menos 0,02. Y la pendiente para los machos. Acá están los machos. La pendiente es de 0,64. Como vemos. Las pendientes son distintas. Tenemos el gráfico que nos lo muestra. En el 0 y en el 2. Tenemos las homogeneidades de varianzas. Pero lo que nos interesa. Es en el 1. Y en el 3. Tenemos las pendientes de la regresora. Para los distintos niveles del factor. Para el nivel hembra. Tenemos una pendiente de menos 0,02. Acá lo podemos ver. Y para el nivel macho. Tenemos una pendiente. De 0,64. Que acá lo podemos ver. Lo hemos dividido. Lo hemos particionado. Pero en realidad. Tenemos todos los datos juntos. Los tenemos así. Estos son los datos en crudo. Nosotros podemos ir a campo. Y tomar las medidas de volumen de alimento ingerido. Y vamos a tener los distintos valores. Y podemos observar acá. Las distintas pendientes. De la regresora. Porque hay interacción. Entre la regresora y nuestro factor. Nuestro factor acá. ¿Cuál es? Machos. Y hembras. Y. Pareciera de que. Hay diferencias significativas. Entre machos y hembras. Pero para estar seguros. Vamos a hacer el análisis de la varianza. ¿Cómo hacemos el análisis de la varianza? Como hay interacción entre el factor y la regresora. Lo vamos a hacer a través de modelos lineales, generales y mixtos. Estimación. Limpiamos todo. Le damos a la variable dependiente. A la variable independiente. O factor. Y a la variable independiente. Regresora. Le damos a aceptar. Cargamos todo. Cargamos todo. Nos fijemos que esté tildado. Hipótesis secuenciales y marginales. Donde vamos a ver los resultados. En efectos aleatorios. Que esté en intervalos de confianza para sigma. Y vamos a hacer la comparación. Que no va a ser tukey. Sino que va a ser lsd de ficha. Y lo vamos a hacer en nuestra variable independiente. Que es el factor. Que es el sexo. Acá podemos observar también la covariable o regresora. Que es la que justamente vamos a agregar. Para reducir la variabilidad no explicada. Le damos a aceptar. Y listo. Acá obtenemos el análisis de la varianza. Donde por un lado podemos reafirmar de que la interacción existe. Y tenemos lo que nos interesa. Existen diferencias significativas entre los sexos. Para la cantidad de volumen ingerido. ¿Cuál es la diferencia? Acá está. En el test de comparación de lsd de ficha. Que nos dice que las hembras. Tienen una media de 27,91 de volumen ingerido. Que es significativamente diferente. A la media de los machos de 14,22. Y eso es todo. Pero si se cumplen los supuestos de todo análisis de la varianza. Y como lo hemos visto. Cuando se utiliza el módulo de modelos lineales, generales y mixtos. Los supuestos se verifican a través de exploración de modelos estimados. Aceptamos todo lo que nos diga. Y acá básicamente vamos a seleccionar todo. Y una vez que tenemos todo. Acá vamos a observar que existe distribución normal de los errores. Y la homogeneidad de varianza la vemos en estos dos gráficos. Este gráfico lo ignoramos. Recordamos que la independencia se garantiza por diseño. No lo ponemos a prueba como un supuesto. Y eso es todo. ¿Y qué pasa si no existe interacción entre el factor y la regresora? El modelo va a ser más simple. Como por ejemplo, queremos saber si la salinidad de un determinado suelo afecta en la concentración de azúcar de una determinada especie vegetal. A su vez, queremos utilizar como regresora la cantidad de semillas germinadas que tiene. Entonces, tenemos factor, variable dependiente o variable de respuesta y la regresora. Lo primero que vamos a hacer es estar seguros de que realmente no hay interacción. Para eso nos vamos a estadísticas, modelos lineales generales y mixtos, estimación. Aceptamos todo. Cargamos la variable dependiente. La independiente factor. Y la regresora. Aceptamos. Corrogramos que esté tildado secuenciales y marginales. Cargamos todo. Efectos aleatorios. Interval de confianza para sigma. Y le damos a aceptar. Y podemos corroborar acá que no existe interacción entre el factor y la regresora. Porque el p-valor es lo suficientemente alto. Por lo tanto, podemos hacer una análisis de la varianza común y corriente. Estadísticas. Análisis de la varianza. Cargamos la variable dependiente. El factor. Y la regresora. Que esto va a ser lo distinto al análisis de la varianza que hemos visto anteriormente. Le damos a aceptar. Cargamos residuos, predichos y valores absolutos. Nos vamos a comparaciones. Test de Tukey. Corroboramos el nivel de significación en 0,05. Y le damos a aceptar. Y obtenemos el resultado del análisis de la varianza. Donde tenemos, por un lado, que se rechaza la hipótesis. Por lo tanto, al menos una media es diferente. Y se puede observar que todas son diferentes con los siguientes resultados. Además, tenemos una información extra. Que es la pendiente de la recta. Que es única. Es una sola recta. Porque no hay interacción entre el factor y la regresora. Y esto va a ser válido si se cumplen los supuestos. Que van a ser exactamente igual como lo hacíamos antes. Con Shapiro Wills. Con el test del event. Y los métodos gráficos para la independencia. Y esto es todo.